Muy buenas tardes a todos. Refugio Honrar la Vida cierra el mes rosa con esta gran mateada de la amistad. Los integrantes del Refugio Honrar la Vida les damos la bienvenida a este espacio pensado para disfrutar del aire libre y la reunión amigable. Somos un grupo de personas que apostamos a transitar la situación de una enfermedad oncológica con esperanza, mucha energía positiva para transmitir fe y empatía. Agradecemos que nos acompañen en cada proyecto que emprendemos, desde las autoridades hasta la comunidad, hasta la comunidad todas de nuestro querido Corral de Busto y Flinger. Hoy les proponemos compartir alegría y entretenimiento para ello con buena música y bailes. Haremos de esta jornada una caricia al alma, de lindas emociones. Realizaremos también sorteos, regalos que recibimos de muchas generosas personas y comercios. Gracias por tanta generosidad, este mes rosa nos dejó la seguridad de que cada vez más se difunde la toma de conciencia de la importancia de prevención del cáncer de mama. Sabemos que todos los días son rosa para no bajar los brazos y seguir apostando a la vida. Como siempre les decimos, una mano tendida para quienes necesitan. Nuevamente gracias por estar aquí con nosotros. ¡A ver esas palmas! ¡Eh! 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 ¡Ay, fina para esta noche! ¡Mientras haya diez planeras! ¡Y ni la colección pedí la que quiera! ¡Tan solo va a bailarla! ¡Una simple chacadera! ¡Con un poco de piedrita baila cualquiera! ¡Eso va! ¡Abitulada! ¡Aminift! ¡A bitan! ¡Abitulada! ¡Abitulada! Abitulada! ¡Ay ahí para todos los gustos, te proscien a muchernos en amor individual! la escucha lejos, mucho de a llorar. La sangre de la mirada, y las manos hacia el rey, la combinación perfecta, no me casó el mar. A veces para la mirada. Sea simple, sea doble, en el corazón retúba, como si fueras que a un poco al pecho le apunta. Está en suelo pa' bailarla, una cita chacanera, un poco de nieguita baila cualquiera. Pero verás, cuando estés sola, solita y sola, tú llorarás. Pero verás, cuando estés sola, solita y sola, tú llorarás. ¡Eso! 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 ¡Eso es mi pueblo, Che! ¡Eso! ¡Eso es mi pueblo, Che! 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 ¡Gracias!